¡Oh! 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 No te buscas, vas a llegar, porque las chicas buscas, yo chungo aquí atrás, y no después yo buscas, y se la cancha más, que son rapas de quien, 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 rapas de quien. yo chungo, rapas de quien, 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 rapas de Prefiero despejarse en el pecho de tomate, que pareciera que un chico no le pide un velo, o sea un insecto en el espíritu y con ganas de ilusión. No voy a respetar al que hay problemas para mi día, que solo me daría un beso en si no fuese despejado. Ahora que soy gay es un signo de modernidad, ya no veo digno, mandad a lo que es, al servicio de humildad. Pero entiéndame, un claro caso de una generación mental, sé que le pide y lo que viene es perfecto, señor, pues yo mi alegación conseguí, no puedo controlar. Mis cámaras de la paz y veo un vietero que se cree rey por llevar gafas de gay. Son una gafas de gay, es que no te pasa, de las espíritu del entuado, que solo le lloran que morro a su suerte. Solo hay mi mismo, porque me siento un normal, y son gafas de gay. Son una gafas de gay, es que no es sexual, no es para digar, porque la chica busca, no es yo que va a faltar. Pero después yo juro y así se la le he llamado, y son gafas de gay. Son un gafas de gay, son una gafas de gay, son la pierna de gay. ¡Gápate gay, gápate gay!